Que roche, oye Ok, ok, ya Ok, estamos ahora con Lina aquí Ella también pertenece al grupo de Saúl Y hoy día usted va a bailar? Wailas Y vas a jalar? A todo mundo Cuando hablamos de jalar Queremos explicar un poco Es que la persona que va adelante Conoce un poco más el baile, es más agresivo Entonces los demás nos siguen y tenemos una coreografía Simplemente para que sepan ¿Y cuál es tu apellido? Viera Sí ¿Y qué tiempo quieres bailar en el grupo? Cuatro meses ¿Has aprendido a bailar algo? No, pero ahí voy Cuatro meses por lo menos deberías aprender a A un paso, no? Sí, mira Está excelente como bailar Y Lina hoy Modela, clásico ¿Quién la viste? Yo vine, la profesional No, de repente usted va a Victoria City No sé dónde usted es este nombre No, ese es para privado Privado Nick Ahí está Es el más guapo del grupo Bueno, esto por venir también estamos con Nick aquí Nick, ¿cómo estás? Muy bien Ya saben que mi nombre es Javier, ¿no es cierto? Es un franco que sí tira Y no sé por qué Aunque tira la basura, pero tira No sé qué tiro, pero tira algo Entonces, tú eres el esposo del Ignacio de Puerto Rico ¿Eres de Puerto Rico, chico? ¿Puertorriqueño? ¿Y qué tipo tiene casa? No, para nueve años Mucho bebé ¿Es un pocino rico? Muy rico Muy rico Si no, después en la casa te cae, ¿no? Si no, dice el pocino No me han saltado No me pueden mentir porque, ¿sabes qué pasa? Cuando hacemos la edición, la cámara salta un poco cuando hay un poco de mentira ¿Cuántos niños tiene? Tenemos dos ¿Te gusta que ella participe en el grupo? Sí, me encanta Qué bueno ¿Has aprendido un poquito sobre la cultura peruana? Todo el tiempo Sí Alba Nueva ¿Y te gusta la belleza peruana? Sí Me encanta Bien sexy, ¿no? Bien sexy Bueno, entonces, te agradecemos bastante, te agradecemos a ustedes Ustedes saben que siempre estamos haciendo aquí las entrevistas para colgarlas Sí Y solamente para que la gente sepa un poquito cómo es que nosotros, este... De los que pertenecemos al grupo Si están casados, están solteros ¿Con quién están casados? No está en vitrina, lo siento No, no está en vitrina Ya la hemos escondido hace mucho tiempo Bueno, muchas gracias entonces a ellos por su tiempo ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!